Necesitamos un cambio de chip. Francisco Manrique, que es el presidente del Consejo Directivo de Conex Bogotá, sostiene que el país tiene que crear una nueva cultura empresarial que premie el riesgo y la innovación con el fin de avanzar hacia la economía del conocimiento. Este es uno de los temas que tiene la revista gerente enfocada en su última edición a los emprendedores. Muy recomendada para quienes están en ese camino del emprendimiento. Y finalmente recordarles, agregarnos en nuestras diferentes redes sociales, seguirnos, estamos en Facebook, en Twitter y en YouTube como Negocios en TM. Ahí diariamente estamos interactuando con ustedes y contándoles lo que está pasando, pero la idea es que también los podamos escuchar y que ustedes nos cuenten lo que está pasando en sus respectivas empresas. Por hoy nos despedimos. Este es Negocios en T de Medellín. Aquí te ves. Negocios en T de Medellín.